Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con dos estudiantes, Noe González de la Universidad de Guanajuato y Juan Antonio Ruiz de la Universidad Iberoamericana. Bueno, ellos nos vienen a hablar sobre un evento que hacen en conjunto que se llama Foro Entre. Y bueno, en primer lugar nos podrían platicar en qué consiste este foro. Este es nuestro sexto año y lo vamos a realizar en la Ciudad de Guanajuato y consiste en una serie de conferencias y mesas redondas en donde traemos conferencistas internacionales para complementar un poco la formación de los arquitectos y diseñadores de nuestras universidades. Este año lo hicimos hacer así porque, bueno, antes era pura arquitectura, entonces quisimos complementar un poco más lo que es el bagaje cultural que tiene la Universidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana para que se hiciera en conjunto y tuvimos como la premisa de decir hay que agregar diseño, arte, diseño interior, diseño gráfico, todo esto en un solo evento. Y bueno, Noe, ¿nos puedes decir cuáles son las actividades más relevantes que tendrán en este foro? Tenemos 25 ponentes, tenemos 15 conferencias, mesas redondas, también tenemos talleres. Cabe destacar que este congreso tiene ponentes internacionales que pueden destacar como Beatriz Trublot, que es la diseñadora del 68, y Bernardo Gómez Pimienta, que es uno de los mejores arquitectos mexicanos. Bueno, también Juan, ¿nos podrías platicar dónde y cuándo se va a llevar este evento? Bueno, los fechas de este evento son del 1 al 3 de octubre y se van a llevar en cuatro diferentes sedes. La sede inaugural que será el auditorio de la Universidad de Guanajuato, la sede del día viernes va a ser el Mesón de San Antonio y el MIC, el Museo Iconográfico del Quijote, y la clasura será en el Templo de la Compañía el día 3 de octubre. Y para los interesados en asistir, ¿cómo va a ser el proceso? Bueno, el día de mañana en la Universidad de Guanajuato tendremos una taquilla para que costara 400 pesos la entrada en los tres días, además de que pueden pagar por Paypal en la página foraentre.mx, donde también pueden revisar el programa, pueden revisar los conferencistas, ver los portafolios de los conferencistas, y ver un poco más sobre lugares de interés en Guanajuato y todo ese tipo de cosas. Quiero hacer una invitación a toda la comunidad universitaria de la área de arquitectura, arte y diseño, ya que este tipo de congresos no son todos los días, y considero que es muy buena oportunidad para aprovechar. Estamos manejando el costo más accesible de recuperación, la idea es que nos lleguen este conocimiento y poder enriquecer más nuestro conocimiento. Hacemos la invitación de que se inscriban, creo que va a ser una experiencia inolvidable. Gracias a ustedes también, y bueno, invitamos a todos los estudiantes a acercarse a este foro sobre arquitectura y diseño, y a consultar la página de internet para que conozcan el programa completo. Muchas gracias y continuamos.